Los eslogans de Bergman. Episodio 1. Las mejores escenas. Tenemos una tragedia, nos conmovemos pero no nos movemos. Antes de los candidatos testimoniales tenemos muchos ciudadanos testimoniales. Porque los ciudadanos también renunciamos el día posterior después de haber votado con B larga, el voto con B corta. El lugar más iluminado de la República Argentina es el cuarto oscuro. Lo que yo creo en este sentido que me preocupa es despertar a los dormidos, a nuestros próceres, a nuestros abuelos inmigrantes. Ellos con muchísimo menos nos dieron muchísimo más. Muy buenas sus palabras, Rabino, en serio. Y aquella suposición de lo que nos está sucediendo que tiene que ver con las retenciones con C, desde mi punto de vista tiene que ver con la retención con S. Los eslogans de Bergman. Episodio 2. Fundamentalmente en lugar de hablar de la ley de medios, volver al principio que el único medio es la ley. Por eso clamar y reclamar que los ciudadanos argentinos dejemos de ser habitantes. Terminemos con esta peligrosa fascinación de ver cuando la iniciativa la toma el mal y lo hace muy bien. Y cuando con la regla de los juegos, se hace siempre un juego con la regla, se profana la República. Sobre todo a los jóvenes que viven en Internet que parece virtual pero es lo único real. Es el lugar donde no nos pueden ni censurar ni cercenar. Esto no se resuelve con manifestación de protesta, sino con construcción de propuestas. Podrían seguir toda la tarde así, con lo mismo una bola negra que una negra en bola. Así, pero parece una canción de Arjona constante y aparte a mí me parece, el Rabino me parece una persona voluble con B larga. Es espectacular. Vamos a dar tu comentario, Carlos. Como mujer y como judía, ¿alguien le puede decir que no es claro igual lo que está diciendo? Porque todavía no se dio cuenta. No te aproveches de tu judaísmo. No, sí, está bien. Solo no me representa ese señor. No es claro porque no es claro y no es claro por el celular, porque tiene otra marca. Ya tiene un antecedente que es bastante desafortunado. Cuando cambió la letra del himno, libertad, 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 por seguridad, seguridad, seguridad. ¿Se acuerdan? Es un gran creativo, sí, sí, sí. Pasa que está en contra de la venta de estereo en la calle Libertad, que todos sabemos que es un negocio de los ladrones, ¿no? En fin, hablan señaladores, ¿viste? ¿Estamos diciendo que el nacimiento no era una dosis? Después de esto lo llamó la gente una azucarera muy importante para que nada le sobra azucar. Le va a sacar el trabajo a Joe Fernández, pobre. Para mí se llama Berman, pero está más cerca de Fellini. Aunque por momentos me parece que más del contra calabró. Bueno, y con todo este cúmulo de aforismo... Tenemos un profundo respeto...